Aquiles Espinoza dejó la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas con una tremenda deuda, que asciende a 166 millones 273 mil 411 pesos. Esto fue producto de la disolución que hizo del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxla, que operaba el Conejo Bus. Aquiles se fue a competir por la alcaldía de Tuxla, ha llenado de publicidad la ciudad, en tanto que los socios del Conejo Bus se quejan que estos cuatro años de lucha han sido tormentosos, han muerto 31 socios y sus últimos días fueron sin un sustento laboral. Hoy, algunos en sillas de rueda o en muletas volvieron a manifestarse. Y que se encuentra contenidas en los documentos oficiales donde quedaron estipuladas las obligaciones. Cabe destacar que la mayoría de socios, como reiteradamente lo hemos mencionado, la mayoría son de la tercera edad, con discapacidades, con enfermedades. Y lo que más nos entristece es que 31 de nuestros compañeros han fallecido durante estos casi cuatro años de lucha incansable. Los socios contaban con la concesión para operar las rutas 1 y 2, que atraviesa la avenida y calle central de la capital de Chiapas. Al mutar a una sociedad, recibían una cantidad mensual. Aquiles la disolvió sin medir consecuencias y le endosó al Estado una fuerte deuda que no pudo resolver. Conjuntamente con Aquiles Espinosa García, quien pretende ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tienen un gran asunto pendiente por resolver. Pues a la presente fecha deben a las socias y socios del Conejo Bus 49 meses de adeudo, demostrando con esta actitud que los ciudadanos no son parte de su interés, pues no les interesamos y tampoco les preocupa el sufrimiento. A ellas y ellos les ofende la millonaria campaña que se emprendió en su favor de manera anticipada, con su nombre y rostro, violatorio de la Constitución, porque en contraparte les causó un daño patrimonial. Por lo que es inaceptable es que alguien que está pretendiendo llegar a gobernar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se muestra indiferente ante los problemas máxime que fueron provocados por él mismo, como es el caso de Aquiles Espinosa García, exsecretario de Movilidad y Transportes, quien no tuvo el mínimo interés de solucionar la problemática del Conejo Bus. Más sin embargo, ya se está promocionando para poder ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin haber resuelto el problema del Conejo Bus, que él mismo creó, desconociendo además la personalidad jurídica que tenemos nosotros los socios del Conejo Bus. Desde septiembre de 2023, Aquiles dejó abandonada la problemática y ya no han habido mesas de diálogo. Los manifestantes buscan que se responsabilice. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.